Vamos a dejar que Isabelita se la lleven para la capital. Ya te dije, Perucho, que no es nuestra mejor opción. Placa, todo va a salir bien, tranquila, ¿sí? Me van a llevar para la capital, Perucho, ya voy a estar sola, haga agua, hable con su mamá, yo hago lo que ella pida. Si me estoy moviendo, es más, ahí está el abogado que te va a sacar de aquí, Isabelita. Me van a meter en una cárcel con delincuentes, de verdad, yo he escuchado cosas muy feas de eso, sí, yo tengo mucho miedo. Si me tengo que ir para la capital, lo voy a hacer, no estás sola en esto. Todo va a ser como cuando despiertas una película, ¿sí? No podemos seguir reteniendo el traslado. Vamos, siga caminando. Perucho, no se vaya a olvidar de mí, no se vaya a olvidar de mí, que esta es la única persona con la que yo muerto en esta vida. Nunca me voy a olvidar de ti, me lo juro. No, 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 no. ¿Por qué hay que andar pensando? Mantúen con prudencia y no comenten esto con nadie. Si dan un paso en falso, se meterán en serios problemas. Si no es con nosotros, serán con los narcos. Bueno, pero defínase. Primero nos dice que está aquí para defendernos y ahora, si nos suelta el chingo, nos agarra el desnarizado. Sí, sí, nosotros eso nos aterra, porque nosotros tenemos un bebé pequeño. Más peligroso aún que entreguen ese dinero. Señor, ¿dónde está el maletín? Entrégalo, Tomás. ¿Tú sabes dónde está? Por favor, entrégalo. Ese dinero no es tuyo. ¿Qué vas a perder? Dime, hazlo por tu hermanito, chiquito. Anda por esa ñinguita de gente que nos alegra la vida. ¿Sí? Anda, di que sí. Bueno, si tú eres inclemente conmigo, yo también lo voy a hacer contigo. Comandante, él tiene el maletín. Él lo trajo y él se lo llevó. Yo no salgo de aquí hasta que Mercedes me dé una explicación, Laura. ¿Qué pasa? ¿Qué haces tú todavía aquí? No, y que tú te encargabas de despacharlo. No, ella hizo su tarea, Mercedes. Solo que yo quiero escucharlo de ti. ¿Es verdad que me utilizaste como semental para salir en estado? ¿Que todo fue un plan para que tú quedaras embarazada? María Eugenia. Ya todo está bajo control. César está en terapia intensiva y continúa en las mismas condiciones. ¿Piensas que no le afectó el viaje? No, no, yo no creo, de verdad, porque tomamos todas las previsiones del caso. Ya le avisé al doctor Campos. Gracias, Gabriel. Estoy mareada. Quiero sentarme. A ver, si está aquí. ¿Eh, María Eugenia? María Eugenia, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué sientes, María Eugenia? María Eugenia. María Eugenia. Y es que nadie me dirá cómo quererte, nadie me dirá a dónde ir, nadie me dirá cómo es que debo mis canciones a escribir, nadie me dirá cómo pensarte, nadie me dirá. Certificados por Natario Pujol. Antonia me dará el divorcio de un momento a otro. Anoche me confesó que estaba enamorada de César Real. Un rumbo oscuro se avecina. Es verdad que tú y Laura me utilizaron como cemental para tener un hijo. Mateo, tú aquí sobras. Y ese hijo no es tuyo. Tú lo que fuiste fue un simple rolante. Te lo reuniste con la directiva. El banco no te puede ayudar. Lo siento. Y es que nadie me dirá cómo quererte. Viernes, nueve de la noche, por tu RCTB Internacional. En un nuevo canal, RCTB Internacional. Tengo dos ojos para ver, pero no verte así. Tengo los brazos para atar al que se parezca más a ti. No me preguntes qué pasa en mi cabeza, por favor. ¿Qué creo? No querrás oír qué piensas. Y es que nadie me dirá cómo quererte. Nadie me dirá a dónde ir. Y nadie me dirá cómo se evita enamorarse de ti. Ya es muy tarde para mí. No me importa lo que pensará la gente. No preguntes más qué pasa por mi mente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. Ya estoy bien. Estás mejor. Siéntate, por favor. ¿Qué te pasó? Fue un mareo. Me dio de repente. No sé, debe ser por todo lo que me está pasando. Yo creo que sería conveniente hacerte unos exámenes para ver cómo están tus valores. No, no es necesario. Solo que estoy muy angustiada. María Eugenia, por favor, no seas cerca. Vamos un momento al laboratorio y te sacamos una muestra de sangre para ver cómo estás. Ven, vamos. Está bien. ¡Qué zorra! El marido muriéndose y ella con otro. Pero mira cómo se le pega. Es una descarada. Te vuelvo a hacer la pregunta, Mercedes. ¿Es verdad que tú y Laura me utilizaron como cemental para tener un hijo? ¿Que todo esto fue un plan para usarme de padrote? No es así, maestra. Ya se lo dije, Mercedes. No tienes por qué dorarle la píldora. Mateo, tú aquí sobras. ¿Por qué, Mercedes? Porque ya obtuvieron de mí lo que querían. Claro. Entonces es verdad lo que dicen de ustedes. Ya obtuvimos de ti lo que queríamos. Es verdad. El mandado está hecho. No tienes nada que hacer. Mercedes y yo... Mateo, déjame explicarte, por favor. No tienes por qué explicarle nada, Mercedes. ¡Vete! Esto no se va a quedar así. Una cosa es lo que planearon y otra cosa es que les funcione. Yo voy a probar que ese hijo es mío, Mercedes. ¡Vete! Mateo, te dije yo. Y ese hijo no es tuyo. Tú lo que fuiste fue un simple donante. ¿Qué te quiero hacer, chicos? Anda, sale aquí. No me lo van a invitar, Mercedes. ¿Me oyeron? ¡Ese hijo es mío! ¡Es mío, Mercedes! ¡No me lo van a invitar! Por favor, escúchalo como grita. ¿Por qué tuviste que hacerle creer algo tan borrendo? Tú tienes una idea de cómo eso me deja a mí, a nosotras. Ay, allá él, Mercedes. Que saque sus propias conclusiones. Lo importante es que con esa mentira, él nos va a dejar tranquilas. No me lo van a invitar.